En Medellín comienzan a escucharse los primeros tangos en la década del 20, mediante discos que eran importados por las más prestantes casas comerciales de la ciudad. Pero se trataba de intérpretes que nunca llegaron a ser ídolos ni a tener la popularidad de quienes años más tarde cimentaron y perpetuaron el fervor por el tango. Yo admito que aquí también hubo un problema y hubo una corriente migratoria de distinto tipo que influyó mucho en los nostálgicos del tango. Fíjense ustedes cuando aquí empieza la época fabril y empieza el campesino a salir, al montañero como decimos, a venir a la ciudad a probar fortuna. Y a mí me tocó ver una cosa muy importante en Guayaquil cuando estestían todos los cafés. Cuando vine a pasear, ver a esa gente que los sábados se agolpaban ahí a tomar cerveza, llenaban la mesa de botellitas de cerveza y con Armando Moreno y Andrés Falgás un día nos dedicamos a conversar, a meternos en los cafés y a hablar con esa gente. Y bueno, teníamos el mismo tema. Así como el italiano decía más, yo quiero volver a Italia, algún día quiero volver a Italia. Esta gente decía, yo salí de Berrío, yo salí de Cisnero, yo salí acá, allá dejé mi familia, allá dejé mi señora, me vine por razones de trabajo. Fíjese que hay una similitud en eso, ¿no? O sea, también aquí la corriente legislatoria tuvo efecto, caló en el tango. El tango en Medellín es un fenómeno puramente emocional de compartir con la Argentina las mismas sensaciones, las mismas situaciones emotivas. El tango en Medellín entró, como lo dije antes, en voces no argentinas, sino en voces de México, de España y de otras partes, pero caló en el corazón de los antioqueños o del colombiano en general porque se identificaban las mismas emociones, las mismas tragedias, los mismos fenómenos sociales, porque el tango le canta a todo, el tango le canta a la madre, a la patria, a la hermandad, a la amistad y a todo. Entonces, eso hizo que nosotros aceptáramos el tango como una música nuestra. Ahora, ya la parte histórica, la parte científica de cómo entró el tango a Medellín, nos la puede contar vos. No, pero es continuando. Primero la música entró por Barranquilla. Barranquilla venía en los barcos hasta Puerto de Río y de Puerto de Río se venía por tren e iba entregándose los discos de 78 en las estaciones. ¿En los puertos? En los puertos. Llegaba a Medellín, al parque de... aquí a la plazuela de... ¿cómo se llama? A la estación del tren. A la estación del tren y luego se remitía de nuevo hacia las poblaciones en los arrieros y en los encomenderos. Pero hay una cosa que es interesante sobre el tango y es porque nosotros tuvimos una situación muy parecida a la que tuvo de inmigrantes, tuvo Argentina, Buenos Aires. La gente venía, cuando estaban fundándose aquí las grandes destileras, la gente venía del campo acá. Y entonces en Guayaquil se hicieron conventillos parecidos, igual. Y entonces empieza a entrar la misma cosa, el tango prostibulario a la madre, porque el paisa le fascina el concepto de mamá. Y entonces los tangos llegaban con esa letra y entonces lo adoptó. Y empieza a llegar, como decía Hernán, a partir de 1925, que es la primera mención de tango que tengo yo encontrada en el colombiano en junio de 1925. Dice, estamos vendiendo el disco de Juan Pulido Galleguita de Horacio Petorossi con guitarras. Y es la primera mención de tangos que encuentro desde 1919 en prensa y en Medellín.